¡Suscríbete al canal! El Yard Design Airbus 320, no tengo otra alternativa para hacer este vuelo, esto es un vuelo real, vamos a ir desde Dublín hasta Alicante con Aer Lingus, el vuelo sería la Aer Lingus 572, que sale a las 7 y 10 de la mañana, por lo cual, ahora que pienso, tendría que hacer el cambio de la hora, poner las 6.45 de momento, aplicamos el cambio. Vale, pues ya son las 7 y 10 de la mañana en el simulador, y vamos a ir preparando el avión. Vamos a llamar, bueno, vamos a abrir puertas. Bueno, Grand Power en realidad no hace falta. Vamos a ver la carga de combustible para el vuelo. Vamos a verlo en sin brief, a ver qué tal. Vale, vamos a ver, con un total de 9.194 kilos de combustible. Y vamos a poner 9.500 y empezamos la carga de combustible. La salida será, vamos a ver, por la pista 28. Así que ya tenemos la carga de combustible. Y vamos a empezar, vamos a quitar el camión de combustible ya. Vamos a empezar a preparar el avión para el vuelo. Arrancamos el APU. Vamos a empezar, 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 vamos Vale, pues ya tenemos corriente. Vale. Nos va a dejar ya la luz de beacon encendida también. Y vamos a pasar ya al FMC. Y bueno, tenemos un... Tenemos la ruta. La he cogido directamente de Sinbrief y la voy a introducir en el tirón, porque si no esto va a ser más largo que un día sin pan. Vale, ya la tenemos. El flight number 572, como hemos dicho. ¡Epa! Perfecto. Costa index 40. Vamos a alinear el IRS. Y vamos a ver en el flight plan que esté todo correcto. Vale. Vale. Vale, vamos a pasar ahora a performance. Vale, pues ya estaría esto también listo. Y aquí tenemos el puñetero bug este que no piensan arreglar nunca. En fin. Vamos a ver ahora en la página inicial a poner el crucero, que serán 350. Vale, comprobamos de nuevo en el plan de vuelo. Y vamos a ver que la salida es por la pista 28, como hemos dicho, la BPAN 5α. Vamos a poner la salida ya, la pista 28, BPAN 5α. Aquí está. Sin transición. Y la introducimos. Vamos a comprobar todo. Vale, perfecto. Pues ya tenemos lo que es la salida también programada. Los IRS alineados, o eso parece. Bueno, quedan 6 minutos. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ir introduciendo también aquí la altitud de 35.000 pies. El QNH del campo. Vamos a verlo. El QNH ahora mismo es 3003. Vale, pues ya lo tenemos listo. Y en principio solo nos queda esperar a que esto termine de alinear para la puesta en marcha. Empezar el retroceso y demás. Bueno, ya estaría alineado. Muy bien, perfecto. Pensaba que iba a tardar bastante más. Según ponía ahí. Vamos a bajar un poquito más la temperatura. Y tal y como os digo, vamos a hacer el test ahora de fuego. Vale, todo perfecto. Ponemos bombas de combustible. Las Bicons están encendidas. Vamos a encender señales de cabina. Y en principio estaríamos listos ya para el rodaje. Así que nada, vamos a preparar al follow me. Vale, ya lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos a ir cerrando puertas y sacando servicios de tierra. Vale, y ahora sí. Nos falta comprobar. A ver, a ver. Better pushback. O bueno, en este caso da igual. Vamos a utilizar el propio pushback del avión. Aunque, bueno, se va a meter ahí dentro del otro pushback. Yo no sé cómo quitarlo. Tengo que averiguar a ver si es posible. Aunque si os digo la verdad, lo voy a quitar. Paso del pushback del avión y voy a utilizar el del pushback que me es más cómodo. Sobre todo para el tema de... De poder hacer la puesta en marcha sin preocuparme de nada más. Vamos a colocarlo. Que el pushback termine aquí. Bueno, pues ya tenemos la... Bueno, el better pushback configurado. Así que vamos a empezar el pushback. Añadir que sigo sin haber actualizado el plugin. Tampoco he actualizado XEnviro. Lo cual es una cagada muy grande. Tenía que haber hecho hace días ya. Pero bueno, lo actualizaré después del vuelo. Para que el siguiente pueda ser ya un poco más... Más correcto. Y nada, vamos a esperar a que empiece. Bueno, vamos a pasar a la cabina. Porque esto ya casi está listo. El coche está demasiado caliente. Vale, pues ya nos han dado la OK para... Para la puesta en marcha de motores. Para la puesta en marcha de motores. Bueno, vamos a empezar por la after start. Vale, el motor en marcha. Vamos a arrancar el 1. De facto, este tay viene a la aposta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues esperamos a que se vaya el pushback para empezar el taxi Vale, ya se va Podemos empezar el taxi ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 dentro del banco de nubes, así que vamos a comprobar, están todo fuera, flaps fuera, el aerofreno podemos desarmar ya, luz del aterrizaje fuera, ya parece que empieza un nuevo viraje, a los 5100 pies ahora mismo, muy chula la zona de Irlanda para volar, además el aeropuerto este de Dublín está muy guapo, y bueno es un vuelo bastante largo, no suelo hacerlos, pero bueno tengo que hacer varias cosas hoy, así que bueno mientras el avión va a hacer la ruta yo voy a ir aprovechando para hacer mis cosillas, aunque este A320 de Jard Design no se le puede dejar solo mucho rato, ya sabéis los que lo utilizáis que está afante verde, a pesar de que lleva yo creo que 6 años ya hace que lo tengo, no sé cuánto tiempo, pero sigue estando verde a día de hoy, y nada, 7000 pies, vamos a poner ya que controle el FMG, la velocidad también, y nada, nos quedan 1000 millas todavía de recorrido, así que dicho esto, a un corte nos vemos dentro de un rato cuando estemos en crucero, bueno pues estamos en altitud de crucero, pero ya llegando a Alicante, así que vamos a ir preparando la llegada, una aproximación BOR a la pista 28, pero vamos a comprobar primero el METAR, bueno yo creo que podemos aterrizar por la 10, así que vamos a poner el ILS, sabemos que la llegada va a ser por la, bueno llegamos por Astro, así que vamos a comprobar ahora cuál sería la llegada correcta, parece que tengo un pequeño problema, vale, vamos ahora a comprobar, la llegada por la 10 sería Astro 1 kilo, así que la vamos a seleccionar ya, y vamos a comprobar una cosita más, aquí, lo introducimos en la ruta, y vamos a ir comprobando, que no haya ninguna discontinuidad, que es el caso, y sabemos que tendremos que descender para 3100 pies, con lo cual lo vamos a ir dejando preparado, porque aún queda un poquito para el top of this 10, vamos a ver, exactamente, nos queda un buen trozo, así que bueno, al momento no voy a preparar nada, tiempo un poco nuboso también aquí en la península, vamos ya cerca de Soria, así que nada, por mi parte hago de nuevo un breve corte, y nos vemos ya en la fase final del vuelo. Bueno chicos, estamos alcanzando ya el top of this 10, vamos a poner los 3100 pies que habíamos dicho, y en principio nos quedan 9 millas todavía para empezarlo, y vamos a esperar un poquito, para ello vamos a encender ya las señales de cinturones, Bueno, ahora mismo a 3 millas para el descenso, que empiece a hacer el tonto, supongo que como no he actualizado nada de lo que tenía que haber hecho, pues bueno, ahora estoy pagando la no matada. Así que nada, vamos ahora mismo a 2 millas, vamos a activar ya... Uy, me he equivocado de botón, esto no sería... Vamos a activar el descenso... Vale, pues ya lo hemos comenzado, vamos viendo nuestro siguiente punto, nos quedan todavía, según esto, 34 millas, ¿Pone? Bueno, hasta Astro nos quedan 60 y... A ver si no soy capaz de verlo... 60 millas hasta Astro... Así que para no alargarlo, voy a hacer un corte ya en Astro, entonces si vemos toda la aproximación, y nada, nos vemos enseguida. Seguimos aquí con el... Con el descenso... A ver, que se me queda clavado, he tenido que dejar esto en pausa un rato... Mordrar... Vamos a Aerofreno... Tenemos que llegar a 18.000 pies, creo que voy un poco... Un poco muy alto, todavía... No es difícil que entre los 18.500, el siguiente punto que sería... Vamos a ver... Nargo... Serían 10.600... Vamos entonces a ver... Si a ese punto llegaríamos bien... Para ver si tenemos que... Incrementar... El descenso... Bueno, yo creo que en principio... Tenemos 20 y pico de millas... Lo que vamos a hacer es poner el... OP... Discent... Aquí... Para que baje un poco más... Más rápido... Por lo menos durante un ratito... Veis que está todo cubierto de nubes... Hasta el día... Feucho... Pero bueno, vamos a seguir así el descenso... De mientras voy a ir abriendo las cartas... Para ver el... ILS de la... 1.0... De Alicante... Vamos a continuar así el descenso... En OP... De momento... A ver... Carta de Alicante... Se está descargando ahora mismo... Vale... Pues nada... Estamos... Ahora mismo en ARGO... Todavía no nos da... Marcación... Todo está en el RED... 0... 20... Vale... Estamos a unas... 15 millas ahora... Vamos a mantener el descenso así... A lo... A lo bestia... Ampliamos un poco el zoom... Vale... Vamos a ver... La carta... Aproximación... Vale... Vale... Pues... La frecuencia es la... 110-3... Y el curso de pista... 100 grados... Así que... Vamos a... Ponerla... 110-3... El curso de 100... O sea que esto es correcto... Vamos a activarlo ya aquí... Y ahora sí... Vamos a poner ya el descenso normal... Porque ahora ya estamos dentro de... Del margen... Más o menos... Seguimos con el aerofreno... Extendido... Y lo que vamos a hacer también... A su vez... Es reducir la velocidad... A 240... Porque vamos a pasar... Dentro de poco... Los 10.000 pies... Al final hemos llegado bastante bien... Incluso un poquito antes... Casi también tengo un margen de... De decelerar... El avión... Y... Después de aquí ya vamos para Vilna... Y aquí me parece que puede que haya metido... La pata... Pero vamos a comprobar... Vilna... No... Está correcta... Vale... Yo por un momento pensaba que... Lo que era la aproximación... La había... Seleccionado mal... Pues bueno... Un poquito pasado de velocidad... A 260... Pero bueno... Vamos a... Enfender luces de aterrizaje... Estamos a 9.800 pies... Ahora mismo... Y... En rumbo a... A Vilna... Vamos a comprobar... En la carta de Alicante... En la carta de Alicante... Vilna... Es como un arco... Esto está correcto... Esto está correcto... Vamos a ver la... Ya... La transición de altitud... Altitud de transición... Mejor dicho... Es de... 6.000 pies... Y bueno... Al momento... Vamos a ver el... Update... Ahora ha cambiado el viento... Ahora ha cambiado el viento... Un poco... Desde la última actualización... Pero bueno... El QNH... 1010... O sea que... De momento... No hacemos nada... No hacemos nada... Después de Vilna... Ya reduciremos la velocidad... Todo lo que podamos... Incluso antes... Vamos a... Vamos a... Poner una vista... También de aquí... A mi me gusta ver... Un poco lo que... Lo que se ve desde la vista del ala... Bueno... 2.40... Voy a reducir ahora sí... A un... A 1.90... Porque ya nos queda... Un total de 33 millas... Señal del ILS... De momento todavía no la tenemos... La tendremos en breve... La visibilidad... Horrible... Como veis... Así que de momento... Nada... Continuamos... Defererando el avión... Vamos a descomprobar... Una cosita más... En la carta... Antes de la llegada... Que la altitud... Tiene que ser... A ver... En... Lo dije aquí... Vale... Pues estamos correctos... En lo que es el tema de la altitud... Y demás... Vamos a... Armamos aerofreno... Vamos a ir poniendo también... Lo que es la... La frenada que... No sé si la puedo activar... No... Hasta que no tengo el tren abajo... No... Ahora nos quedan 12 millas... En un total de 28... Para la llegada... Ya tenemos señal del... Ya tenemos señal del... Del ILS... Estamos a 18 millas... Ahora mismo... Vamos a bajar... Un puntito de flap... Un puntito de flap... El problema es que... Al final no he hecho... Las listas de chequeo... Bueno... Podríamos hacer la de approach... Que no la voy a hacer... Y bueno... Estamos a... Ya os veis que la visibilidad... De momento nula... Me imagino que ahora... Cuando baja un poquito... Vamos a ver el metal... Hombre... Hay unas pocas nubes... Más a 2700 pies de altura... No sé yo si veremos mucho... Lo menos hasta que no estemos ya... Bien metidos en el ILS... Me parece a mí... Que la visibilidad va a ser... Bastante mala... Pues nada... 1.90... Vamos a reducir... O no... De momento vamos a mantener un poco... De hecho podríamos incluso... Meter... Un punto de flap... Estamos en 6000 pies... Vamos a poner el... El QNH... 1010... Vamos a hacer un update... Por si acaso... Nada... Está correcto... El QNH... Vamos a comprar... Vamos a comprar... Luces de aterrizaje... Señales de cabina... Todo correcto... Por la costumbre que yo tengo siempre... Arranco la PU... Y ahora sí que estamos... En visibilidad... Cero... Totalmente... Cero... No vemos nada... 5.400 pies... Tenemos que llegar al siguiente punto... A 4.200... O sea vamos a... Parece que el viento... Bueno el viento... Bueno... Está un poco en cola ahora... Vamos a... Reducir a 1.80 ya... Y vamos a sacar el tren... Y de hecho voy a reducir ya... Para 1.60... Este giro es muy cerrado... Y lo que es el aeropuerto... Bueno... No me ha dejado verlo... Ahora sí... Lo que es el tren... Está bajando... De momento... Vale... Ahora está ya confirmado... Vamos a ponerla... Frenada al máximo... Aerofrenos... Montarmados... Vale... 2.500... Tenemos... El aeropuerto... 1.60... Bajamos otro... Otro puntito de flap... Y vamos a reducir para... 1.50 ya... Estamos... Próximos a hacer el giro... De hecho... Lo vamos a poner ya... Así... A 1.44... Vamos a cambiar esto... Al modo de ILS... Bueno... El giro está a puntito de realizarlo... Me ha llegado bien de altura... Perfecto... No entiendo... No entiendo... Es por qué... No me está haciendo el giro... Ya tendría que haber empezado... A continuación... Ahora... Ahora empieza... Vale... Vamos a poner el modo ILS... Y... Vamos a activar el lock... Vale... Se ha pasado un pelín... Vamos a ajustar ahora... Me imagino... Y vamos a activar ya también... El modo de aproximación... Approach... Vale... Vale... Pues como en el último vídeo... Que vole... La castaña esta... Del Airbus 320... Hubo alguien que me pidió... Que el próximo... Vuelo hiciera... Con el Autoland... Hoy vamos a hacerlo con el Autoland... Vamos a ajustar ya la velocidad... 1.40... Así ya está bien... Y vamos a... Activar... El Autopilot 2... Autopilot 2... Crosscheck... Vale... Pues nada... Dejaremos que el avión haga la toma... El solo... Tal y como me pedisteis en el último vídeo... Y ya está... Vamos a comprobar ahora... El mapa... Vemos que va... Perfecto... Bueno... Estamos a 11 millas... Yo creo que todavía es muy pronto... Para que el avión empiece a descender... Como no vemos luces... Ni nada... Pues la verdad... Se complica todo un poco... Vale... Ahora sí... Las veo... Estamos todavía bajos... Por eso el avión ha empezado a descender... Como veis... Tenemos una luz blanca... Dos rojas... Ahora sí... Dos rojas y dos blancas... Así que empezará a descender... Me imagino que dentro de poco... Ya veis que la... Va atravesando su capa de nubes... De hecho hasta los 2700 pies... Según el METAR... Cada vez que pongo una vista externa... Me hace la putada esto... Que bueno... No hay manera de poner... Una vista externa... En condiciones... Lo que es el viento... Si ahora lo tenemos en cara... O sea que bien... Ocho nudos de viento en cara... De hecho como está... El viento variable... Entonces es casi normal... Que de lo que nos marcaba el METAR... Bueno era 090... Ahora lo tenemos de... 1 0 10... Perdón... 1 10... Es casi normal... Ya quedas... Eran rachas de 060 a 140... Perdón variables... Perdón... Variables... Un tráfico... Un tráfico de Welling... Y un Ryanair... Y luego todo lo que haya aparcado... Ahí está... El aeropuerto hay bastante cargadito... De Welling... Siberia... Y demás... Bueno... Un tráfico... 1,000... Un tráfico... 1,000 pies... 500... 400... Land green... Checked... 300... 200... Pues nada hoy... Como veis... Eso hace todo el avión... Yo no toco nada... Tal y como... Te disteis... En el ultimo video... 100... 50... 40... 30... 20... Pass мы войсitos... 40... 50... 20... 75... No sé por qué hoy no me he frenado esto muy bien Me voy a comer todo a la pista No frena No frena, no frena Absolutamente nada, eh No, vamos a ver qué pasa aquí Porque no me está funcionando el freno Aquí no hay ningún problema en principio No me está frenando el avión Entonces no sé si es que Vamos a ver si lo podemos Hold brakes Máximo Vamos a aplicar Y ahora, claro Estoy pasado totalmente Ya me salía de pista Voy a hacer aquí una pequeña trampa Porque no entiendo a qué se ha debido esto de que hoy no frenara el avión Es una cosa un poco rara Vale Vamos a retroceder ahí Ahora sí Al moverlo así sí Pero bueno, no sé por qué Mira qué se ha debido Que el avión no se detuviese No sé, una cosa rara Vamos a apagar luces de aterrizaje Dejamos la de taxis Trovos fuera Ahora se me mete el parking brake Vale, perfecto No sé por qué Siempre me pasa alguna cosa de estas Park brake on Park brake off Esto de los frenos en Bueno, frenos y otras cosas A mí en Nextplay me vuelven Loco o no Lo siguiente Vamos a poner regular A ver, aplicar Vamos a probar así Ahora parece que sí Vale, vamos a probar Park brake on Park brake off Vale, ahora sí Pues nada, ponemos ya el transponder en Standby Y vamos a rodar a Al estacionamiento Lo que pasa es que esta opción que he puesto Tampoco me sirve Porque Esto me los mantiene Yo lo que quiero Vamos a dejarlo así Ya está Aplicar Voy a ir rodando Al estacionamiento Y nos vemos ya En el finger Si hay alguno disponible Y ya apagamos el avión Y nos despedimos hasta el siguiente Bueno, pues ahora ya Bueno, pues ahora ya sí Estamos llegando al finger Vamos a la vista de cabina Porque si no estoy viendo que desde la externa Se me está yendo el avión De picnic Y nada Vamos a aparcar aquí Justo al lado del KLM Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, pues ya, ahora sí, estamos estacionados Vamos a dejar la bicoma, apagamos el resto de luces y vamos a quitar las emergencia, señales, cinturones fuera Apagamos motores Puertas Apagamos ya, llaves de combustible No recuerdo si para esto había checklist en la castaña esta Vamos a ver, creo que no Securing aircraft, bueno, el parking Vale, pues ya estaría Securing the aircraft checklist Adiers, it is not okay, sir, it is not off Creo que nos la canta otra vez porque se ha quedado ahí A ver Parece que ya no nos la quiere cantar, bueno, no pasa nada Vamos a poner la external power Cortamos APU bleed Fuera el master Y nada, podemos dejar el avión así ya Así que nada chicos, lo dicho, muchísimas gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!